Sí, tú sabes que quiero conocer un poquito sobre tus comienzos. Naciste en Aguadilla, Puerto Rico, en el barrio de Tamarindo. Pero es un barrio donde existía la violencia y la droga. ¿Cómo eso te afectó? Pues mira, Dios me dio la bendición de nacer en Aguadilla, una ciudad que amo, que me encanta. Pero lamentablemente en aquel momento, el barrio donde yo me crié, el Tamarindo específicamente, lo que le llaman el callejón, había mucha problemática social. El narcotráfico era la orden del día. Yo cuando niño tenía que bajar a la escuela, lo que era la elemental, la intermedia, y pasar por tres o cuatro puntos de droga, viendo a diario lo que eran los drogadictos, ver personas morir de sobredosis, ver toda la problemática de lo que era el narcotráfico. Y en ese ambiente me crié. Fue bien difícil porque cuando tú estás en un lugar así, pues tienes mucha presión de tu entorno, de lo que te rodea. Lamentablemente muchos familiares se envolvieron en ese mundo. Y yo, al ser el más pequeño de los varones, por decirlo así, uno siempre está pendiente, quiere hacer lo que hace mi hermano mayor, mis primos, mis tíos. Pero cuando yo vi cómo terminaron ellos, lamentablemente, pues llevo un momento donde dije, no, yo no quiero terminar así. Preso, sobredosis, en ese ambiente donde lamentablemente los resultados no eran nada de buenos. Y yo pues gracias a Dios fui un muchachito dentro de la edad que tenía, sabio, y decidí cambiar de entorno. Bueno, yo conocí de Dios a mis 15 años de edad, pero cuando empecé a ir a la iglesia, yo quería llevarle ese mensaje a los jóvenes del barrio. Mira, yo conocí de Dios, pero no me hacían caso. Yo decía, no, que la iglesia es para viejo, que en un momento dado yo pensé así también. Y entonces ahí es cuando Dios pone en mi corazón en hacer música. Y cuando yo empecé a hacer mis primeros rap, mis primeras canciones, y ahí yo empecé a llamar la atención de los jóvenes del barrio y me logré alcanzar a muchos de ellos a través de la música. Entonces ya el sueño de hacer música, pues Dios lo deposita en mi corazón, porque yo, bueno, si funciona con los muchachos del barrio, puede funcionar aún más allá. Claro, yo no tenía ni la menor idea de lo que Dios tenía para mí, que Dios me iba a llevar del barrio a las naciones, a través de, llevando el mensaje a través de la música. Y fue un proceso bastante difícil en sus comienzos, pero fue un proceso que yo miro hacia atrás y, oh, gloria a Dios por todo lo que yo tuve que pasar, porque son procesos que forjan el carácter en nosotros como cristianos, como ser humanos, como hombres. Y al pasar de los tiempos, pues Dios fue poniendo cada pieza del rompecabezas en su lugar y Dios me dio una palabra, le creí a Dios esa palabra. Y hoy por hoy, pues, seguimos haciendo música.